vale estamos aquí en el parque jamito que esto es muy bonito todo verde muy muy cuidado estoy haciendo que el programa de misterio light es muy cuidadoso las personas del ayuntamiento que cortan el césped que arregla las cosas esto está abierto desde la mañana hasta las 8 de la tarde en el parque jamito de tacoronte mira qué bonito aquí vienen personas familia con perros a pasear unos unos fines de semana aquí y esto esto es bonito esto es tranquilo estoy haciendo el programa de misterio light aquí hoy el lunes lo estoy haciendo aquí en el parque jamito mañana puede ser en otro sitio puede ser mañana puede hacer el parque hoy amachado que está aquí al frente del ayuntamiento sabe aquí el miércoles puede ser en otro sitio puede ser en el calvario el jueves en el otro sitio ya veremos esto para publicarlo en pagina tacoronte misterio light página del programa de misterio light donde yo doy programas ahora de programas de lunes a viernes de 12 a 1 y lo de fotografía y misterio fotografía reportaje y y youtube sábados y domingo de 12 a 1 también o de 2 y cuarto a una también que aquí esto es bonito que esto es como solitario pero yo vi ahora una chica con el perro ya subiendo para arriba esto es un reportaje no bueno no un reportaje es un programa los programas no voy a hacer en distintos lugares hoy en un parque jamito mañana puede ser para que hoy amachado el miércoles puede ser en el calvario vale y el jueves en el otro sitio ya 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 veremos que vamos a seguir hablando hasta que son las doce y media del mediodía me tardé un poquito esto tiene árboles es bonito el parque yo estoy aquí detrás que hay hay parque así vale hay árboles aquí aquí hay asientos rolladeros esto está solitario bueno la parte de arriba vi yo al entrar que hay un chico con ordenador aquí hay otra cuando yo bajé leyendo un libro pero ya se fue ahora estoy aquí sola aquí es tranquilo y aquí puedo hacer mi programa de misterio light en este parque jamito en este parque jamito ahora es de luna a viernes todos los días de luna a viernes y yendo haciendo programas con distintos lugares no siempre aquí no siempre aquí en el parque jamito puede ser mañana puede ser en el parque hoy amachado el miércoles el miércoles en el calvario el jueves la plaza de santa catalina vale voy a estar en distintos lugares que esto es muy bonito el parque jamito cuántas veces ha grabado aquí cuántas veces he sacado fotos aquí aquí hay un montón de palmeras aquí puedo hacer mi programa tranquilamente sin que nadie me moleste ni yo le molesto a ellos ahora cuando acabe mi programa para publicarlo en la página misterio light que tengo en la tabla y en el móvil pero prefiero publicarlo en la tabla y después sale y después sale en el móvil aquí estoy aquí las campanas de la del cristo tacoronte que está que está tocando que está aquí al lado aquí hay un montón de salidas aquí un montón de salidas aquí estos son rolladeros son rolladeros y estas son son sogas para subir también esto que estoy haciendo hace tiempo que no hago misterio light programa misterio light misterio light que aquí lo puedo hacer mejor tranquilamente y ya está que que mejor para mí vale las 12 y 33 más o menos hasta la una más o menos una y cuarto porque yo hice el programa un poquito tarde porque tuve que borrar dos vídeos esto esto lo que estoy grabando es para que la gente vea lo que yo hago he grabado un montón de cosas plaza de santa catalina plaza de cristo parque jamito parque hoy amachado la carretera de perdino el templo de santa catalina por dentro por fuera la plaza en la iglesia desde la plaza de cristo de coronte por dentro por fuera la plaza de cristo y más cosas vale esto aquí es aquí es mi programa de misterio live hace tiempo que no lo hago y aquí es mejor para mí aquí es tranquilo aquí no aquí puedo hablar libremente vale aquí puedo grabar libremente mi programa misterio live y por qué este este nombre de misterio live por cuarto por en milenio live por Ike Jiménez ahora es misterio live por mi cuenta pues eso mismo voy a estar siempre de lunas a viernes haciendo programas con distintos lugares por ejemplo mañana en el parque Ollamachado ahí creo que es más tranquilo también y esto es muy tranquilo también porque hay muchas vegetaciones esto es un paseo un paseo para para las personas familiares parejas animales que también tienen tienen derecho a estar por aquí ahí veo una pareja ahí que está se puede ir a otro lado también al otro lado es donde va el calvario la lóndiga donde es el vino el vino de Tacoronte pues eso mismo esto lo voy a publicar yo en Tacoronte en Tacoronte en Tacoronte Misterio Live página de Misterio Live programa de Misterio Live que hace años que no lo hago porque estaba parada haciendo mis cosas esto lo otro ahora estoy bien así haciéndolo aquí en el parque que es más tranquilo vale y eso es todo que lo estoy haciendo aquí esto es un parque bonito la plaza del cristo sus fiestas la fiesta del cristo la fiesta del cristo de Tacoronte una vez se hizo aquí un chico aquí con todos los grupos aquí de agria de agricultura que yo también estuve aquí este parque es bonito después fuimos hasta Santa Catalina a ver el templo por dentro y todo vale y eso es que el templo bonito así ya ahora ya lo abren de 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía y ahora va a ser las son las 12 y 36 del mediodía de hoy vale ya el jueves puede que haga el programa allí por fuera de la plaza de Santa Catalina pero lo voy a hacer con distintos sitios no siempre aquí de lunes a viernes en el parque Jalmito también lo puedo hacer por ejemplo mañana en el parque Ollamachado que hay más tranquilo también más o menos vale pues esto esto es un programa de Misterio Live hecho en el parque Jalmito de Tacoronte para las personas que grabo yo esto para las personas que no pueden venir lo pueden ver por mí porque esto es Misterio Live mi programa de lunes a viernes de 12 a 1 y fotografía reportaje y YouTube el sábado y domingo también de 12 a 1 hoy voy a estar estaré muy ocupada en hacer cosas hacer cosas que me gusta hasta que un día no sé si puedo hacer la radio no sé si puedo hacer la radio no sé cómo es pero mejor así yo creo que me vea la gente que no pueda esto es un parque donde está ahora me voy a a virar para allá para atrás voy a girar esto así para que vea vale así 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 no se me ve espérate vamos a dejarlo como estaba vale vamos a dejarlo como estaba porque como me viré estaba muy oscuro vale así eso mismo que espero que se grave todo lo de mi programa de Misterio Light y verás que a la gente le va a cantar yo lo voy a publicar en YouTube también en páginas de Misterio Light también en YouTube para que lo vean también para que lo vean la gente que no pueda venir a este parque bonito espero que le guste el programa de Misterio Light y el parque Jambinto porque esto está en Tocoronte subiendo por ahí para arriba aquí también se puede ir pero es muy largo se puede ir por aquí para arriba y encontrar la iglesia de Cristo Tocoronte y puede entrar a la iglesia que está abierto está abierto todas las tardes para que la gente vaya a ver a ver el Cristo Tocoronte y es el Cristo Tocoronte para la Semana Santa para para la fiesta del Cristo Tocoronte y para todo para la Semana Santa y para no y para la gente entrar a la misa eso es la fiesta del Cristo la plaza del Cristo y la plaza de Santa Catarina igual para romería para romería para para la misa para Semana Santa todo todo eso espero que le guste este programa de hoy vale mañana vamos vamos a a otro parque a otro parque que está al lado del ayuntamiento Tocoronte que es bonito también tiene cosas para hacer gimnasia vale un parque hoy amachado pero hay un cartel que se dice prohibido entrar animales porque hay un parque pequeño para animales pueden estar ahí hay maquinarias para hacer gimnasia bicicleta todas esas cosas vale pues por eso espero que me ha gustado el programa de hoy de Misterio Life en el parque Hamilton de Tocoronte tengo que decirlo para que la gente vea donde hago el programa y ya está vale lo voy a publicar en Youtube te fronteamos en la página de Misterio Life vale espero que me ha gustado el programa de hoy y ya me voy ya para arriba a descansar en la Plaza del Cristo son las 12 y 42 o 45 más o menos del lunes 21 de febrero de 2022 espero que les guste el programa de hoy y este parque tan bonito espero que que no llueva porque está como el cielo gris blanco y azul vale ya no veremos mañana a la misma hora que siempre de 12 a 1 de mediodía espero que les haya gustado el programa de hoy y esto lo pueden ver entre fronteamos porque yo lo voy a publicar también en mi página Misterio Life y en el Youtube también ok nos vemos mañana a las 12 del mediodía porque yo voy caminando de mi casa aquí abajo y llegaré a las 12 y cuarto 12 y 20 más o menos como hoy que me retrasé un poquito vale espero que les haya gustado el programa de hoy nos vemos mañana programa de Misterio Life vale Begoña Sancho Álvarez es la que lleva el programa de Misterio Life de lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía mañana me decorará otro sitio vale ya les contaré mañana ok ya nos vemos mañana chao bye